Bueno, en este ejercicio vamos a aprender a usar un recurso muy interesante en la acuarela, que es el arrastre. Y lo usamos sobre todo para crear texturas y lo aplicamos a superficies como por ejemplo el mar, donde hay pequeñas olitas y siempre hay una textura que no es una superficie homogénea, sino que tiene pequeñas pintitas, pequeñas líneas, pequeñas gotitas. En este caso, por ejemplo, se pueden ver también los reflejos del sol, que se corresponden un poquito con todas esas ondulaciones, pequeñas ondulaciones, que son las olas. Y todo esto, bueno, claro, hacerlo una a una sería ridículo la acuarela. Entonces, lo que hacemos es usar el recurso del arrastre. Y entonces, bueno, pues en el arrastre lo que hacemos es que con el pincel en posición horizontal, pues vamos arrastrando pintura y jugando con la textura del papel. Aquí se puede ver, por ejemplo, en el río. Esta es una foto de Corea del Río, que es mi pueblo. Y luego aquí también, por ejemplo, en el mar, ¿no? Y con este juego de colores. Mira, aquí también podemos ver el sol, que es el ejercicio que hicimos también anteriormente. Y el efecto del sol en el agua, ¿no? Ese reflejo es muy bonito, es lo que vamos a practicar ahora. Deciros que es muy importante la superficie del papel para el arrastre, porque si no, no va a salir bien. Es importante que el papel tenga textura. Mientras más textura tenga el papel, más rugoso sea, más fácil va a ser hacer el arrastre. Normalmente los papeles tienen dos caras. Podéis buscar la cara que tenga ahora más textura, el papel de acuarela, me refiero, y usarla, usar esa cara, ¿no? También podéis coger algún trozo de papel que tengáis para hacer pruebas y practicar un poquito. Cogeis con diferente intensidad y vais un poco practicando, ¿no? Con el pincel, que sería algo así, ¿no? Esto se puede hacer con pintura más diluida, pero también con pintura más espesa. Y ese sería un poco el efecto de arrastre. Ok, dicho esto, entonces vamos a hacer dos rectangulitos. En esos rectangulitos, pues vamos a más o menos a dividirlos por la mitad. Esto nos va a servir de práctica también para repasar las reservas y el cielo. Y vamos a poner en la parte de arriba, no tiene por qué estar centrado, puede estar un poco más, bueno, pues... Sin llegar a tocar ninguno de los extremos. Pero vamos a poner un circulito que va a ser el sol. Y luego, justo abajo, vamos a hacer como un óvalo alargado o un elipse, que eso va a marcar la reserva del papel sobre el agua, ¿eh? Porque lo que vamos a hacer es un paisaje con cielo y agua. En los dos casos, ¿no? Aquí también me faltaría hacerle ahí el reflejo. Ok. Muy bien, pues vamos a hacer el primero más realista, que nos va a servir, pues, un poco también de repaso. Y vamos a hacer un cielo azulado. Podéis coger un azul que tengáis, un azul medio, cobalto, por ejemplo. Importante es inclinar el papel, os lo recuerdo siempre. Y primero voy a pintar el cielo de una forma homogénea. Le voy a poner un poquito de agua alrededor del sol, agua ya un pelín teñida, pero eso me ayuda siempre a que el sol genere luz. A ver, vais a ver. Es un poquito el efecto que vimos en el ejercicio anterior, pero más simplificado. Entonces, ahora aquí le pongo azul. Voy a hacerlo sobre seco. Y ahora voy bajando y me voy alejando del sol y dejo que ese agua termine de crear el efecto de luz del sol. Y a la vez, ahora, cuando me pongo por debajo del sol, voy aclarando, porque si no, no voy a tener degradado. Entonces, prácticamente con agua, solo con agua, ya voy terminándolo. Que tengáis un poquito el degradado. Vale, llegado a este punto, si todavía está la pintura húmeda, a lo mejor me permite oscurecerlo un poquito más por arriba, porque sería como pintar sobre el sobrehúmedo. Vale, entonces, para ir pintando el horizonte vamos a coger ahora mucha cantidad de pintura. La vamos a poner sobrehúmedo, antes de que el cielo seque, para conseguir que la transición, bueno, pues que se vaya difuminando. Y ahora a partir de aquí es donde empieza nuestro efecto del arrastre. Entonces, siempre de fuera hacia adentro vamos a ir haciendo pinceladas, arrastrando, arrastrando, procurando que justo debajo del sol se quede la zona blanca. Esto es cuestión de práctica también, ¿eh? No penséis que os tiene que salir a la primera, sino que probablemente habréis que hacerlo más de una vez. Vale, ese sería un arrastre sobre el papel seco, pero ahora además le voy a aplicar una segunda capa con color sobre el color que ya he puesto antes. También sigue continuando el arrastre, con un azul intenso, más seco, menos agua. Vale, vale. Y por último, para dar un poquitín de efecto, pues alguna línea con negro también, se le puede añadir un poquito de negro al azul para que tenga un resultado más realista, porque en la naturaleza es raro ver colores colores tan puros, ¿no? Y bueno, además todo se debe de ir haciendo cada vez más clarito, por lo tanto, cuando le aplico negro me quedo siempre en la parte de afuera. Para de esa manera conseguir que siempre aquí haya más luz. Bueno, ahora vamos a repetir el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer dándole un toque más creativo y vamos a utilizar otros colores. Por ejemplo, yo en este caso voy a escoger amarillo y naranja, que van a ser colores, pues bueno, como si estuviéramos viendo una puesta de sol, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es pintar la superficie arriba, el degradado homogéneo arriba. Alrededor del sol pongo un poquito de agua y me voy ya a buscar el amarillo. Me retiro del sol, dejo como un poquitín de agua entre el sol y la pincelada amarilla para que sirva de transición y haga un poco ese efecto de luz. Y ahora, por aquí tengo que ir poniendo ya el naranja. Entonces, voy a coger un poquito, vale, vale, algo así. Tal vez le voy a añadir otro color más ahora, se me está ocurriendo de meterle un poquitín de magenta a este tono para que haga un poquito más el efecto de puesta de sol, esa puesta de sol que vemos muchas veces que son muy cálidas, muy rojizas. Yo creo que, pues mira, con esto más o menos me puede servir, ¿vale? A medida que nos alejamos del sol, siempre el color va a ser más fuerte, más intenso, entonces voy a aprovechar para meterle aquí más pintura, por ahí. Y ahora, a medida que vamos bajando, pues voy a ir quitando la intensidad, un poquito, para que el horizonte sea un poquito más claro. vale, por último, bueno, llego aquí al punto en el cual ya voy a ir metiéndole el horizonte, entonces, para el horizonte ahora, ahora se complica un poquitín más, porque el reflejo del sol en el agua, tengo que hacer, primero, el arrastre con amarillo. todo esto es un poquito, un ejercicio más de, bueno, pues para practicar mucho en casa, porque no va a resultar fácil la primera vez que lo hagáis. Voy a poner un poquitín más de amarillo, algunas pinceladas sueltas, ahora me voy con el siguiente, el naranja, además voy a ir también añadiendole un poquito de color en el horizonte para alimentarlo, para que no se seque. Entonces ahora igual, con el naranja, voy, me voy retirando cada vez más del reflejo, ahora ya me quedo prácticamente en la parte, como a un centímetro de distancia ya, por aquí ya no debo de tocar más, porque está suficientemente clarito, para así conseguir el efecto de luz. Y ahora ya voy a meterle, uy, el magenta, un poquito más rojo, bueno, yo voy a experimentar un poco aquí, lo voy a meter, mira, esto es como un violeta rojizo, o carmín también, si tenéis, este sería el horizonte, el horizonte, bueno, muy sutil, y luego, en líneas cada vez más grandes, también un poquito aquí, claro, yo voy expresando otros conocimientos, como perspectiva y demás, que ya poco a poco, pues, los iréis aprendiendo. Y por último, vale, por último voy a oscurecer más aún este tono, le voy a poner un poquito de azul, si tenéis negro, si queréis, también, igual que el mar, entonces, en algunas zonas le voy a poner, algunas manchitas, en la parte de afuera, para que haga todavía efecto de luz. La luz siempre se va a conseguir, gracias a la sombra, y todo lo que, todo lo que, todo lo que, todo lo que le añadimos negro, lo que hacemos es convertirlo en sombra, por eso, es importante, el uso del negro en la naturaleza. Bueno, y yo creo que, pues, más o menos, así se podría quedar, y bueno, te animo a experimentar, con los colores que te apetezca, y hacer el ejercicio, tantas veces como quieras, hasta que obtengas un resultado que te guste. ¡Gracias! ¡Gracias!